Nada más creo que cuando yo regrese ya esto no se ve. Bueno mi gente me encuentro en Paraíso, en la subida del Cristo. Quiero que vean la calle esta, cómo es que pasan los carros. Alúmbrame ahí hermano loco, qué sopa loco. Dicen que hay que desfile, esta semana hay desfile, me dieron. Fin de semana desfile, qué es lo que es con el representante de Paraíso. Mateo Iturralde. ¿Cómo que se llama ese man? Montilla, qué es lo que es Montilla. ¿Cómo que se llama ese man? Bueno Montilla, qué es lo que es hermano. Hay una tubería fuera de orden ahí, la calle. Qué sopa Montilla, a largo que te está pidiendo Calderón ayúdame. A largo por el barrio hermano. Se rompe aquí, se rompe allá, arreglan aquí, se destrampa por allá. Qué sopa Montilla, arregla tu país loco. Es que la subida es Cristo, no quiero ver ni la bajada. Esto es rico todo. ¿Cómo es que dice? Riquicicicicísimo hombre. Voy por fuera hermano. Esto. Nada más creo que cuando yo regrese ya esto no se ve.